Aquí ya regrese Voy a seguir con lo que es De alrededor Lo que es el techo también Solo tengo ni idea como va a ser la casa Hay mucho lag Bájate de mi cama Me va a hacer falta Solo voy a poner pausa Para acomodar este lugar Para que quede igual Ok es hora de dormir Pero tenemos Un vecino cerca Ok lo voy a matar Si no es que me mata él Hola Ven amigo vamos a bailar No quieres venir Ven Ok dokie Ponemos escalones Para que puedan subir más rápido Los zombies Ok ya viene un creeper Si no me apuro Me va a volar mi casa Corres 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 Oh oh Una araña Ok ya la mató mi amigo Hola creeper Se llevó su cama Ok A ver si se duerme Ok ya regresé Voy a continuar con las ventanas Ok voy a cocinar esto ya en mi casa Me llevaré un pollo Ya coseché un poco de trigo Haré pan Ok ese tipo de piedra no me gusta Pondré otro Hey espérate Espérate amigo Ok de este si me gusta Les recomiendo que también ustedes hagan esto en sus casas Para proteger sus Sus pertenencias Aquí pondré el cajón Las cajas de los cofres So Voy a poner esto aquí Oh no no es esta Es esta Ok Ahí está Ahora si El cofre Aquí 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 Ya que si se quema la casa Quedará a salvo el cofre Ok Eso lo necesitaré para comer Esto lo pondré aquí Ahora si Ahora si cocinaré el vidrio Agarré bastante arena Ocuparé todo este O que Tengo hacha O que si También le quitaré aquí Para que si se quema la casa Uy no es aquí O si es aquí Necesito Otra archa Ocidoki Ocidoki Okidoki Me trolleo Ok, haré más Me alcanzo para 3 Son 12 Ok, si alcanzo para completarle aquí Cubrir lo que es Eso Ya que si viene un creeper y explota cerca A esto Esto protegerá Lo que es Lo que es eso Mi cofre Y podré guardar ahí mis Mis armas Sin temor a que un creeper venga Y me lo queme Por decirlo así Pondré esto que será Tipo refrigerador Que los envidiosos dirán que no es Pero si es Ahí está Y Ahora sí Pondré las ventanas Ahí está Ahí está No, me equivoqué Siempre me equivoco Lo malo que el vidrio no se puede recuperar Si lo quebras Ya se pierde Ahí está Ya casi terminó A ver A ver Comida Estoy bien Ok, guardaré eso Que es el hueso Esto 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 Ok Esta piedra también la guardaré Haré otro cofre Para las cosas que no son tan importantes Se juntó Se juntó No, no me gusta eso Ok Ok Ahora sí Ya casi Ya casi termino mi casa Solo voy a acabar este video No sé cuánto vaya Y después continúo con otro Adiós 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 Adiós